Vamos a probar el kebab de aquí. ¿Realmente hay tanta diferencia del mejor kebab del mundo al kebab que podemos comprar? Hombre, claro, cabrón, nada que ver. Nada que ver. Yo la primera vez que comí kebab recuerdo que fue con mi tío en Bilbao. Empezaron a abrir los primeros locales, se empezó a popularizar que estaban muy buenos. Y eran el Doner Kebab auténtico, auténtico, auténtico. De hecho, a mí me da la sensación que el Doner Kebab que yo probé por primera vez hace muchos años está mejor que muchos de los que hay actualmente. Es que es verdad, ¿eh? Lo de los kebabs, ¿cómo fue la moda, tío? De la nada empezaron a salir kebabs y kebabs y kebabs. Antes no había ni uno. El Doner Clásico es este, ¿no? ¿Dos de estos? ¿Con carne, verdura y salsa? Yo sí, con todo lo que tengáis. Tengo muchas ganas de probar este, pero tengo más ganas de probar el de Berlín. Kebabs con salsa blanca y picante, ¿no? Yo sí, 100 % sin uno. Es espectacular. Vita y el Doner Clásico con patatas 7,50. Y bebida. Habrá que compararlo con el precio de Berlín. Aquí estamos viendo con este… ¿De Berlín, Alemania? … el doner kebab de toda la vida. Mucha salsa. Madre de Dios, pero ¿qué es esta barbaridad? Pero ¿eso es pita? ¿Está bueno? ¿Eso es pan de pita? ¿Sí? Cualquier kebab debe estar bueno, lo que digo yo. Se lo hemos pedido tal cual, como es clásico. El pan está muy bueno. No está malo, ¿eh? Está bueno. ¿Qué cuesta el kebap en vuestro barrio? Porque yo he visto kebabs que valen 2 €. ¿Eso es posible? El mío cuesta 5 o 6 pavos. Depende. Bueno, ¿eh? Lo que pasa es que es muy guarro comerse esto. Si estoy solo, prefiero pan de pita que pedirme el durum, porque está más bueno este pan que el de esto del durum. Encima lo hacen crujientito. Aquí no es muy crujiente, ¿eh? No. Pero claro, cuando estoy solo, me pueden guardar todo lo que quieran. Aquí estoy contigo, pero nos van a ver aquí un millón de personas. La verdad que sí, chicos. Dejad tu like, porque esto es pregonzoso a otro nivel. Bueno, Reven, está bastante aceptable, la verdad. No es el mejor que me he comido nunca, pero está muy bien. Me gusta. Le pondría un 7 sobre 10 fácilmente. Le falta un poquito de potencia al sabor. Tiene mucha salsa, pero luego no sabe tanto a salsa. La de picante ni la noto. Bueno, la carne no está mal. Está bastante aceptable. La verdad que está bueno. ¿En Estados Unidos no venden? ¿Qué va? ¿Cómo? 6,5-7. 6,5-7. Coincides conmigo. ¿Sabes lo que está bueno, Reven? Que gracias a la magia de YouTube nos vayamos a ir ya para Berlín para probar el mejor kebab del mundo. Me han hablado muchísimo de este kebab. ¡Hasta ahora! Estamos en Berlín. Ya hemos llegado a Alemania para probar el que teóricamente es el mejor kebab del mundo. Y Reven, quizá el más antiguo, uno de los más antiguos que hay en Europa. El mejor está en Turquía, cabrón. Porque es un lunes a las 11 de la mañana. Si hubiésemos venido por la tarde, nos han dicho que hay entre dos o tres horas de cola de manera normal. Ahora mismo aquí, cero grados, sensación térmica de menos tres, va a nevar a las tres de la tarde, pero el kebab hay que enchufárselo tal cual. Lo vamos a comparar, Reven, con el kebab de Barcelona. Y también comparando los precios. Ahora veremos. Hay que ver la clavada de Mustafá. Te llamó Reven la atención 18.000 reseñas en Google, eh. No he visto en mi vida un restaurante con tantas reseñas y manteniendo un 4,4… Un 5, bro. ¿What the fuck? Un montón de 5. La media es imposible. 18.000 reseñas. Es una barbaridad. Si alguna vez habéis encontrado un restaurante con más reseñas, hacednoslo saber y lo vamos a probar. Yeah, we want four kebabs. And for how long does this exist? Everything. So, start up everything. I, everything. Yeah, with everything. En la vida… Ha pasado de estándar, de estándar, hombre. Qué frío hace, por favor. Ha pasado él, eh. Solo a Berlín para esto, eh. Solo para esto, Reven, eh. What? Twenty years. Twenty years. Veinte años que existe aquí el kebab de Mustafá. Yo no recuerdo un kebab en Europa de hace más de 20 años. En España empezaron a llegar hace… ¡Turquía, bro! Es solo hay de pollo, ¿no? It's only chicken. Chicken, yes. Only chicken? Only chicken. Do you think the Spanish kebab is good or not? Spanish kebab… No? No good. No. No, no. Is this the best kebab in the world? Yes. Pues bastante barato, eh. 7 euros un kebab con todo para estar en Berlín. Yo pensaba que… Podríamos decir Skain, precio está todo. Sí, precio igual que en España. ¿Turquía? Ah, no, para… To eat here. To eat here. Guys, you have french fries? Only kebab. Only kebab. Okay, thanks, man. Thank you very much. And some water. ¿Le puedo morder ya? Es que… No, 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 no. Aguanta, aguanta. Tiene buena pinta, eh. No es verdad. Es una locura, el monte que cabe en la boca. Qué desayuno de campeones, eh. Sí, este es un desayuno… Tiene buena pinta, no te lo voy a negar. Skain. Oh, oh, eh. Dios mío. Mustafar es muy bueno, chavac. Y el pan flipas, eh. Tiene buena pinta, tío. ¿No te apetece rollo darle bocao? En plan, agarrando y morderlo, y luego… Tiene buena pinta. ¿Tiene buena pinta? ¿Tiene buena pinta? Muchos billetes, ¿no? Como dicen ellos. ¿Has pagado, Rafa? ¿Tú? ¿Tenemos cash? Yo no tengo cash. Creo que se va a pagar con tarjeta. ¿Por qué? No tengo cash. Forty-two, por favor. ¿With car, por favor? Only cash. ¡Oh, oh, oh! ¿Cuánto? Forty-two. Yo no tengo cash. ¿No tienes cash? Tengo, pero no tanto. Adri, ¿quieres cash? No tienes cash. ¡Ja, ja, ja, ja! Hostia, pero ¿cómo que solo con dinero? Solo se puede pagar… No hay ningún tipo de comparación, no hay ningún tipo de competencia… Pero el mejor del mundo no es. Esto para mí, chicos, es otro nivel. De verdad, os recomiendo que lo probéis. El que tenga oportunidad de venir a Berlín, es como subir dos o tres escalones de kebab. Hay que decir que yo… No era malo el fuego, el mejor no es. Ahora con tantas verduras… Se me hace raro que tenga tantas verduras. Venga, dentro de lo tal, bastante saludable. Entre la poca salsa y la cantidad de verduras y tal, esto es hasta healthy. Esto es un desayuno de calidad. ¡Oh, healthy! Chicos, impresionante. El kebab de Mustafá es una locura. Después de haber probado el kebab clásico, ahora vamos a probar el Durum. La verdad que estamos bastante llenos. Estamos en modo dieta, sobre todo yo, creo que Rebel también. Pero bueno, un día es un día. Un día es un día. Un día es un día. Somos cinco, así que iremos probando un cachito cada uno. Es una ciudad para verlo. Esa es la clave, porque de pita… Es que para mí no es el kebab, el kebab es de rollo. ...este sitio en nuestra vida. Os tengo que decir una cosa. No ha gustado tanto como parecía. Somos un grupo de cinco personas. A mí me ha flipado. Yo os diría que es el mejor kebab que he comido nunca. Creo que a ti Rebel también te ha gustado mucho. Muchísimo. Pero es verdad que a algunos quizá les puede impactar un poco este tipo de kebabs, porque tienen mucha verdura. De hecho, tenía también pepino, cosa que ni me había dado cuenta. Sí, el pepino también. Entonces era, si no me equivoco, berenjena, pepino, tomate, cebolla, lechuga. A mí me flipa la verdura y más juntada con pollo y sazonada y tal, pero hay gente que no le gusta tanto. Me imagino que se podrá pedir sin verduras, obviamente. Bueno, señores, aquí tenemos el durum, un pedazo de durum que tenemos por aquí preparado de nuestro amigo Mustafá. ¿Cuánto ha costado? 8,30. 8,30, eh. Aquí nos ha pegado… Un euro más caro que el que va. Pero es verdad que… ¡Hostia! ¡Vaya mandangón, mandangón! Se me ha caído el pollo. Se me ha caído el pollo. Es berenjena. Pollo no, berenjena. Está tostado el pan, me ha sorprendido. Es que el durum… Lo suele tostar un poquito, ¿no? Esto pesa dos pedazos de kilos. Qué pedazo de mandangón. Y vamos a intentar comerlo, Reven, por aquí, por arriba. Está de tostado. Es que está muy bueno. El pollo es espectacular. Y el pan no está tostado, pero está muy bueno, eh. A nivel de carne, es la mejor carne que he probado nunca. Me gusta más el durum. De carne que he probado. Mira, todo lo que lleva… No me convencéis, chavales, lo siento. Bueno, Reven, conclusiones. Para mí, esto es otro nivel. El nivel de calidad, en general, es una auténtica locura. Es lo mejor que he comido nunca en cuanto a kebabs. Y sí que es verdad que es más caro. No es una locura de caro. Es decir, no te están multiplicando el precio por dos. No me convencéis. Es un poco más caro. Además, este viene sin patatas. En España hacen un poco más freestyle. Aquí lo tienen muy claro. El kebab solo de pollo, nada de patatas… Sí, pero ya no solo en menú. En mi pueblo, un kebab que me gusta mucho, le meten patatas dentro del kebab. ¿Eh? ¿Eh? Dejad un like si os ha gustado. Aquí Reven y Ibai, viajeros por el mundo, desde Barcelona hasta Berlín. Claramente ha ganado el kebab de Berlín, el kebab de Mustafa… Me han convencido. Me han convencido en lo más mínimo, la verdad. Mejor kebab del mundo ni de coña. ¿El mejor de Alemania? Puede ser. Creo que es muy clickbait, muy pretencioso el título de Ibai. Like, comento, suscríbete a Twitch. A ver, ponerme a la cara y no vuelves a este vídeo. Te despido, Rodrigo Casas. Pa.